¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando llegaste a Salta? ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando llegaste a Salta? Yo estaba a cargo de la parte del operativo porque Bomberos Voluntarios estaba trabajando por el estacionamiento del super y Bomberos Zapadores trabajaba por Calle Salta. Y la verdad que sin palabras al momento de llegar porque nunca había vivido algo así, nunca había tenido una experiencia de esas características. O sea, ustedes conviven con la tragedia porque es así, de distinta índole, de distinta magnitud. Pero cuando llegaste, lo primero que miraste, cuando levantaste la vista, ¿cuál fue tu sensación? ¿Cuál fue tu sensación cuando llegaste a Salta? Entonces no llegaba a ver la montaña de escombros de la torre del centro, de la torre del medio. Entonces, en primera instancia, lo que se apreciaban eran dos torres, que es mi visión en el momento de llegar. ¿Entraste directamente? ¿Vos estabas con el traje? Yo ingresé al estacionamiento donde estábamos formando el comando de incidentes, que dada la magnitud de la catástrofe, era necesario para coordinar los trabajos porque ya había arribado bomberos voluntarios Villa Gobernador Galvez con la escalera y estaban empezando a llegar los distintos cuarteles vecinos. Esa es una de las cosas que destacan, ¿no? La coordinación, porque había bomberos voluntarios y zapadores de toda la región. De toda la provincia. Además de... De todas las provincias y de algunas provincias vecinas, como Entre Ríos y Buenos Aires. Fue algo... Además de rescatistas, digo, otros cuerpos. Sí, sí, sí. Es que la palabra rescatista, o sea, el rescatista es aquel bombero, o se lo conoce aquel bombero como rescatista, que se especializa en alguna tarea determinada. En este caso fue una movida sin precedentes para nosotros, para el sistema de bomberos voluntarios de la provincia. Y a su vez un orgullo, porque de la manera que se movilizó, de la manera que se trabajó, sin cesar 24 horas. Contame esa anécdota pequeña, que debe ser una de las tantas que tengan de esa situación y de esos días, de los bollitos de papel. De los... Que les daban a cada uno... Sí. ¿Un bollito de papel? ¿Es así? Sí, eso es una anécdota. En lo particular para mí es muy especial. Porque... Romina, que es... Trae en una caja distintas estos bollitos de papel con pequeñas frases. De un colegio que lo escribieron los niños. Con frases de deseo. Y bueno, venía caminando ella con la caja y íbamos sacando, todos los bomberos. Y bueno, la frase que me toca a mí cuando yo la saco es... Salvala, por favor. Y... Salvala, por favor. Sí, con la letra de un niño que... Como te das cuenta, que lo escribió un niño. Y bueno, esa fue una de las tantas cosas que nos movilizaron. Qué sentimiento he encontrado, Luciano, ¿no? Es muy raro. Porque por un lado, recién hablabas de esta admiración, de este contento final por haber trabajado tan bien todos, ¿no? Sí. Pero por otro lado, no haber podido rescatar siquiera un cuerpo con vida. Sí. Sí, de lo que es el trabajo puntual debajo de los escombros. Lo que pasa es que si nos quedamos solo con eso, no podemos seguir trabajando. Entonces se evalúa todo. Hay muchas personas que fueron rescatadas al comienzo de la tragedia, en los primeros minutos. Es cierto. Que tal vez si hubiesen quedado debajo de los escombros hubiesen perdido la vida. Y cuando vos hablabas de la manera que uno... Lo que marcaba lo del trabajo, es que uno de por sí se siente orgulloso de ser bombero voluntario. Es algo muy particular. Y después de esto, que también hay muchos sentimientos encontrados, como decías. Arraiga mucho cada cosa, cada detalle, cada situación que vos vivís, la haces muy tuya. Entonces, de ahí esos sentimientos encontrados. Por momentos mucha alegría y por momentos tristeza. Y que, dicho sea de paso, debemos trabajarla y con profesionales. Eso te iba a preguntar, ¿tiene algún tipo de asistencia psicológica? Sí. No es una cuestión obligatoria, pero sí se pone a disposición. Tanto sea psicólogos de la Federación Santa Fecina de Bomberos, como a nivel de instituciones de acá de Rosario. ¿Es cierto que después de la tragedia se cuadruplicó los llamados o los distintos contactos para ser bombero? Sí. De la gente y de la comunidad. Sí, y a lo mejor más hoy en día también. Sí. Esto movilizó mucho, mucho a muchos rosarinos. Como que hay gente que quiere ayudar, no sabe cómo. Exactamente. Y vio en el bombero voluntario tal vez una oportunidad, ¿no? Sí. La verdad que sí. Por un lado, es muy lindo. Es muy lindo porque de todo lo malo que pasó, vos rescatás este tipo de cosas que para mí son bárbaras. Pero, por una cuestión muy puntual, yo creo que debemos fortalecer el voluntariado. Aquel voluntario en cualquier actividad, bomberos, asistencia social, lo que sea, esa fuerza del voluntariado es muy particular. Contra eso no hay nada que lo venza. Porque vos podés estar bien, podés tener los elementos, no podés tener los elementos, pero lo que te motiva, tu motor para trabajar, esa vocación o como quieras llamarlo, tiene una fuerza muy particular y queda demostrado en actitudes o situaciones como Calle Salta, no solo con los bomberos, sino con los ciudadanos que se acercaron y que fue algo increíble. No hubo personas, rescatistas que han estado en distintos lugares del mundo trabajando en grandes catástrofes. Dicen, esto yo nunca lo vi. Y eso... Eso te infle el pecho. Y sí, y sí, porque si bien no soy rosarino, pero me siento rosarino por adopción, yo veía a esa gente y la verdad que sentía bárbaro, porque te contagiaban esas ganas, ese cariño. No se vayan, quédense ahí porque seguimos en el cuartel de bomberos voluntarios de Rosario, aquí en Rioja, entre Lagos y Riccieri. Pero antes quiero hablar de Francisco, el barco único en el mundo que está ya zarpando para Montevideo. Se trata de este buque bus que se llama Francisco, un barco imponente, amplio, con tecnología de punta, todo un hito en la navegación mundial que une Buenos Aires y Montevideo en solo dos horas y doce minutos. Un viaje más corto, mucho más confortable y con una amplia oferta a bordo. El buque Papa Francisco utiliza un sistema de propulsión amigable con el medio ambiente. El barco verde de la compañía se suma al programa de responsabilidad ambiental del grupo, que señala el llamado de la naturaleza y se hizo eco en nosotros. Francisco es el barco único en el mundo de buque bus que ya está en dos horas doce minutos en Uruguay partiendo desde Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!